El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que la defensa de los maestros por sus derechos laborales está bien sustentada, ya que la llamada reforma educativa viola aspectos importantes de sus conquistas y lejos de que haya claridad por parte del gobierno, éste está empeñado en aplicar la ley sin haber tomado en cuenta a padres de familia y expertos en esta materia. Lo anterior luego de reunirse con trabajadores de este sindicato que laboran en Tecpan, a quienes explicó las pretensiones negativas del gobierno de la República, implícitas en la reforma en materia de telecomunicaciones. Hernández Juárez sostuvo que en la década de los 90, teléfonos de México era, según la revista Forbes, la empresa en telecomunicaciones más poderosa del mundo, pero por alguna razón quienes gobiernan el país no les han parecido los proyectos exitosos y se dedicaron a construir una ley para perjudicarlos. Sí, mira, desafortunadamente, dicho por la revista Forbes, en 90, teléfonos de México se convirtió en la mejor empresa telefónica del mundo, pero por alguna razón quienes gobiernan en este país no parecen gustarle los proyectos exitosos del país y se dedicaron a hacer una ley para perjudicarla. Hoy han diseñado una ley para que la infraestructura de teléfonos de México se utilice gratis por la competencia. Y bueno, eso nos ha puesto en problemas serios, pero aún así vamos a salir adelante y a apoyar a la empresa para que pueda recuperar el liderazgo que perdió por ese tipo de leyes y podamos servirle mejor al país y a los clientes de teléfonos de México. Se dice que el gobierno ya les quiere cobrar un impuesto a través del fondo que ustedes tienen. Pues sí, se les han ocurrido. Yo creo que no es correcto. Nosotros tenemos un fondo de ahorro que viene desde mucho antes, desde los años 50, ya la empresa paga impuesto por esa prestación y ahora quieren que también los trabajadores paguen impuesto. Cuando es inconstitucional pagar dos veces un mismo impuesto por una misma prestación. Secretario, en ese mismo sentido, ¿cómo ven ustedes de manera general esta situación que se está dando? Obviamente ya fijaron ustedes una posición en relación a la protesta magisterial. Bueno, nosotros sentimos, lo hemos dicho reiteradamente al gobierno, que estas famosas reformas estructurales son la misma receta que el Fondo Monetario Internacional reconoce que no funciona. México es el país que más tipo de reformas ha hecho de este tipo y es al que menos le han funcionado. Y obviamente no puede esperar que además, por ejemplo, los maestros o los trabajadores estén de acuerdo con este tipo de reformas. Por eso creemos que debe haber un cambio en ese sentido muy drástico para el modelo económico del país y para encontrar crecimiento, mejor distribución del ingreso y que realmente la economía sirva para sacar a los pobres de la pobreza. parece que no es así. Bueno, no vemos que el gobierno lo entienda, pero las inconformidades son cada vez más grandes y nuestra solidaridad para quienes hoy en el país luchan por que México sea mejor. ¿Puede haber un estallido social mucho más fuerte? Yo espero que no. La verdad es lamentable que en el horizonte solo se vislumbre o la convulsión o la represión. Tenemos que encontrar espaces de diálogo para resolver los problemas, pero quien tiene que poner mayor voluntad es el gobierno, porque hay tendencias autoritarias muy graves y me parece lamentable que parezca haber más tendencia a escuchar a estas tendencias de parte del gobierno. Hernández Juárez lamentó que en el horizonte solo se esté reflejando la convulsión y la represión y reconoció la postura de aquellos que se están manifestando buscando mejores condiciones de vida y estas tendencias autoritarias son muy graves.